La importancia de la historiografía urbana radica, a mi modo de ver, en su carácter interdisciplinar, en su capacidad para involucrar no solamente historiadores, sino también geógrafos, como es el caso mío, sociólogos, arquitectos, urbanistas y otras disciplinas. También es muy relevante en el sentido de permitir conocer las trayectorias de desarrollo, no solo de la ciudad, pues esta no se desarrolla de manera autónoma, sino también de las regiones y de las naciones. La historiografía urbana permite extender, ampliar el conocimiento sobre lo que algunos llamarían trayectorias de desarrollo, por ejemplo, de las regiones, donde se puede evaluar los diferentes ciclos en las actividades económicas, la manera como esos ciclos impactan la economía de las ciudades y el desarrollo físico también de la ciudad. En otra dimensión, la historiografía urbana puede dirigirse al examen de la evolución de la morfología social, por ejemplo, muy útil para saber cómo se han instalado dentro de la ciudad los diferentes grupos sociales y cómo ha venido cambiando esa localización, a qué factores obedece. Es muy ilustrativo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la creación del barrio Teusaquillo, la instalación allí a comienzos del siglo XX de las grandes familias de comerciantes, principalmente con casas muy ostentosas, con casas muy costosas, etcétera, etcétera, y que poco a poco se van desplazando estas familias con las nuevas generaciones hacia el norte, hacia la cabrera, cediendoles ese espacio a nuevos grupos de clases medias, principalmente que a los ecólogos urbanos llamaban en los años 40 los procesos de sucesión social en la ciudad, el reemplazo de unos grupos sociales por otros al interior de los barrios.